sí sí no para un chiste que le hace gracia como tocó la armonía de ella y si pases por completo portar con tres el recuento por faltar 3 ya más, has visto que gorrito más bonito me he puesto a ver, a ver ah, no me lo ves que en el tabulador sí que lo ve ah, es la antena ¿qué? es la antena que lleva todo la pera bueno, a ver, a ver ah, no, la antena ya la tenía pero es que tengo una cosa nueva ¿no lo ves? no, no, no bueno, imposible bueno, como veis en el nivel 5 pues no sé por qué ha cambiado todo así que, ¿tó bien? ¿tó bien? también va a haber unas minas que flipas, esas son mis favoritas, vale ah, Pablo, por lo de lo de la semana por la la de los humanos la reforma en la nariz que... me me vale a que utilizarla o sea, a ver, la zona que me vas a considerar la ciencia que he visto me lo hicieron de pequeño, pero no funcionó la mía ¿no? no no vamos a que no me afuera no por ciento por ciento no les doy esto es el escopo se lleva no tiene la verdad pese a cabo por ciento la unidad vale el día es que se pasa aquí con un partido por su vida por ciento no a ver por favor por favor la parte de esta parte de los viví y algo de poco por cien por cada vez tuvo una caja o algo en el conflicto del coche si es que importa por supuesto nada por supuesto y esto no es un libro por completo el equipo de pruebas cooperativas en el año ahora vamos a conocer en este gran par bueno yo soy experto pues eso pasó el estado principal y está pensando volverlo que el programa se tiene por ver con esto que es un solitario más cortos y dos por si fuera un poco los sujetos de prueba encarcelaron a nosotros se ocultaron a los rastros de gobierno que querían castigarlos por no dejarme incluirlos en mis pruebas por eso ellos no podían superar estas pruebas trataban a sus amigos como enemigos no que me temaba a la ley moro no hay que hacer no hay que hacer no 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 pero no no a la hora de dar a poco a poco de si pulsó esto el tipo de patrón Vale, ya que hay un túnel de luz, vale, entonces, los antigravitatorios, entonces ahí, y esperate, ah, no, a ver, me tiro, no, no te tires, vale, me cansé, a ver, a ver, hay unas escaleras, me da mi que vamos a tener que salir, a ver, ¿cómo se ve los disparos para allá? A ver, esa pared la he conseguido imperegenar de la mierda esta, ah, pues puede que sea poniendo esto aquí, y lo otro, espera, 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 espera. Vale, no llego. Ay. Espera, voy a probar a hacer una cosa, ¿vale? Vale, vale, lo experimento. Buah, es que ni de coño, a ver Si me sube el botón Oh, joder, me he podido subir No, pero no se puede hacer nada No puedes poner el portal ahí A ver, a ver, a ver, a ver dónde te llevo Bueno, voy a tener que morir si ya se me mató yo Me estáis haciendo perder el tiempo Gracias Bueno, pues vale, novia Es posible de que tengo que hacer nutrición Three, six Great Let's go Esto ya estaba a no haber toda parada Espera Espérate Creo que puedo colocar desde aquí un portal Uf ¿Lo consiga? Dame un... Una galletita Bueno, le doy una cosita La galletita 1 vale eso está ahí muy bien claro, deja eso ahí, deja el botón ¿dónde? pues pulsa el botón, vale LOL a ver sí, a ver, hay que hacer... ah, vale, vale pon un ahí y yo tengo que dejar caer la mierda esa para que se ponga ahí, ¿sabes? o sea, en esa plataforma pero a ver ¿cómo lo hacen? a ver, vamos a ver a ver 3, 2 a ver, mira eso, eso es bastante útil, ¿no? sí, sí, sí es necesario a ver a ver, ni de coño voy a llegar vale, no pero 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 vamos que si que si podemos subir y eso hacéis si podemos subir al al portal de luz ahí bueno ee ya lo tendríamos hecho básicamente es que por ahí no hay nada, tío a ver yo no te he ayudado a ver, nosotros de aquí podemos llegar solo a esto ok ok y la cosa que vamos a ver un momento pon el túnel de luz aquí o como se llame la mierda esa vale ahora dale al botón, vale es que no lleno, tío ah y ahora pon el otro ahí ¿cuál? ahí si ah, claro, es que ha chocado contra el techo antes, pero mmm lo que habría que hacer creo que ya sabes lo que quieres sí y y y mira en lugar de quitar el portal ese mmm eh quitas el otro, osea quitas el aparillo el rojo el rojo creo que osea tienes que poner el ah, no tienes que poner el amarillo vamos vale, vale vale voy a poner el portal ahí para el mierda esa vale 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 y ahora pon el otro ahí rápido, rápido oh da tiempo, da tiempo vale bien, bien, bien lo tenemos vale, te voy a saltar eh si eh yo te pongo esto pero bro, salta hacia allí y después de allí wow me ha saltado una mierda ¿ya oye? ostia espera ven aquí cédate en el botón uy no uy uy no 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 ah, ya que hay un portal, vale vale déjate vale, entonces aquí eh ha llegado ya espera que aquí, en la pasarela ah, vale, 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 vale tú pon eh eh wow, es que no sé espérate pilotes, tío ostia ostia vale, tú intenta saltar de allí ah, vale, ya lo sé claro allí, vale intenta caer en el portal mola ostia es que tienes que hacerlo a la primera, ¿sabes? ah, vale, vale va a coger el el botón sí, el remurfo el remurfo el remurfo claro, y así miren, estoy volando, lo tengo que poner sí ah, si no lo puedo hacer de otra manera ¿pare? ¿pare? es que esto leo tres no, 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 es que esto leo tres no, 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 es que esto leo tres no, ya está, ya está ya lo podí para que llegues al portal vale no, pero en verdad yo lo que quería es que calleses en mi portal de ahí y salís disparado hasta hasta allá ¿sabes? mierda, tío ¿qué le eches? ah, no han rebotado lo han saltado espera, espera, espera no, no te tires, no te tires eeeh ah, mierda no, no no, lo haces al final we did it we did it we did it we did it rock we did it oh, shit oh shit ho, shit j por ciento muy soltado un balón que para cien pero seguro que no es mi gorro tío no que leches para preparar las pruebas en humanos consulte a un viejo buzón de sugerencia la opción más frecuente menos riesgo de muerte es ridículo si las pruebas son letales como es que han sobrevivido para poner la sugerencia es ro es ro no no es la tercera vez que pasa qué qué no sé por qué no juegas en los tiempos no sé en qué momento para ayudaros estas pruebas son más difíciles diría que muy letales pero gracias a vosotros y vuestra habilidad para ser reensamblados sabemos que no lo son no 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 contribuyen a la ciencia que que vale que va lo que va Entonces ahora le damos al botón Si se cae el gel se ha tomado por saco Ah, vale Tengo que poner Mierda Venga Venga Ah, espera, si se puede hacer así Directamente, sabes Vale, pues te pones ese y este Bueno, y... Ese es el sencillo Por el pelo, vale, vale Aquí de sus manos ya queda Sí Pero funciona Tío No fastidies, tío Sí, malísimo Espera Pues ahora nos tiene como mejores Falta, tío No, ostras, se me va quedando muchísimo Bien Uff, muradísimo Sí ¿Ya está? Sí, tío Vamos a mover a ver a todos cada vez para el equipo al respecto a tú no hayas que es maldito pasapas a tres entonces sólo por los víctimas la leche ahora vale aquí ya te explico yo ya el fin un sólido ahora hay un portal por ahí si bien hasta la fe mi oposición en que a los procesos y el saque y el campo es que hay que dar al botón si ostras a ver como lo hago no espera primero tengo que ponerlo no espera y tú tienes que poner uno ahí y otro en el rojo el país no ya hay alguien que es mucho que pero es que ahora como pasos en que se me quitan exportar por ciento es más de iguales los dos que hace por alto loco de este así es que después con el jane marcos no vale perfecto con los costos valiano esto se va a ser o así pero es que después se quitan que es que no el voto yo son algo como que se había podido al voto ahora el acercado sí creo que no puede ser tan complicado lo mismo digo yo tío madre mía a ver ese tiene que servir para algo vale espérate ya sé pon uno ahí y otro donde habías puesto tú el otro antes en la base esa donde cae la mierda es le doy yo aquí y aquí que listo nos estamos complicando mucho la vida y listo calixto sí es que el que lo había visto antes y es aunque fuera de los trabajadores no puedo ver lo que hacéis la máquina de ensamblaje funciona que hará falta para el último trazado bien, bueno, yo lo voy a dejar aquí porque es una buena hora así que bueno así que bueno nos toca es para que acción de algo no no sí tío sí tío bueno me diga y que ya está ya está adiós venga un saludo y... un saludo arrodilloso A carro venía.